Desde abajo donde varios comenzamos, yo empecé con el cerebro hace 12 años El baño es muy fácil, yo estoy tomando abajo, van subiendo y los putazos aguantando Y estamos abiertos, un momento voy a perderme un trabajo Esas sonidas que no estoy equivocando, un buen amigo la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando, sigue perdido Estatales con rango de inteligencia, de la gente que vieron a la fuerza Tengo horas que yo he secuestrado, para acabarlo me tumbaron una feria, la alcancía de verdad Pero es como todo, cuando estás subiendo, no es los bidones, sin que hoy el gobierno Hoy no se va a dejar, me pidieron versos, quieren que me cante, yo no estoy de acuerdo Hacemos un chérez, me tosé muy viejo, gané del trabajo, para que se me niegue Casi estoy seguro, que fue por un telón, alguna madrina, por acá en San Diego 26 números de la camiseta, y de nosotros el doctor con la empresa Los policeros, que fue por un telón, ya me quieren poner precio a mi cabeza Y no se va a joder Mis actudas en un pecho va cortito, este viejo es el coche con mi querida Un arroz que sirve bien para defensa, ser uno para cualquier tipo de ofensas No soy cagazón En Cherokee me paseo por su navidad, y también me arruiné con la traje silo Hoy no con el amor de mi madrecita, con mi esposa estoy de más agradecido Mucho mi amor La historia es muy larga, y este viejo es muy corto, son muchas razañas, son muy buen pelotos Estoy del gobierno, les mando un saludo, ya se dieron cuenta, yo soy bien el poco Para el topapadel, y para el pelotón, también para el dulces, y el gavilanzón A mi cojabuón, ahí va el saludón, también para la Italia, a la orden estoy Saben que no miento, y que tengo razón, para que la verdad, presten atención Desde que me sepa, en esta canción, nomás pa' que sepa, que eres el doctor A mi cojabuón, a mi cojabuón, a mi cojabuón, a mi cojabuón, a mi cojabuón Y la acelerada continuamos